Hola, hola! Hola, hola! Y yo, nena! Y esto es... Ay! 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 Especial! Es un episodio especial! Y es... Con su suyo! Es tan gracioso! Bueno, ahora Improvisación ¿Qué vamos a hacer, Lela? Improvisación El limón, el limón, Lela No, 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 no Vamos A verla ¿Por qué no presentan a las trillizas? Hey, che, ahora vamos a presentar a unas dos Al señor este, este Bueno Ahora creo que le toca a él No, a los médicos Dale, venga Bueno, a despedirse